La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por los demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de la misericordia. Dice un texto de la Sagrada Escritura, el Señor es lento para enojarse y rico en piedad. Nosotros, por el contrario, parece que somos lentos para la misericordia y muy rápidos y ricos para el juicio, para la crítica, para el chisme, para enjuiciar a los demás. El Señor tiene poder sobre la vida y de los seres humanos. Es el único que puede darla, quitarla. El Señor puede ver y escuchar, pero nosotros queremos poner siempre por encima del Señor el día, las circunstancias, las justificaciones, las excusas y todo aquello que nos sirva para que se dé la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás. El Señor también tiene poder sobre el sábado, sobre cualquier día de la semana y del año. Y tristemente, vemos cómo en el texto del Evangelio son los fariseos quienes se abalanzan para juzgar, sin la práctica de la misericordia. ¿En dónde nos ponemos nosotros? ¿Somos compasivos? ¿Valoramos las actitudes de arrepentimiento y súplica que brotan del corazón humano? ¿Somos capaces de hacer retroceder la justicia para los justos? ¿O todo lo contrario, condenamos al justo y justificamos al maleante, al malvado, al que practica el mal? Hoy es un buen momento para contrastar cómo está mi injusticia, cómo está la misericordia, cómo está la práctica del Evangelio en mi vida. De lo contrario, entonces no somos mejores que los fariseos, no somos mejores que aquellos que practican el mal. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.